La Tinguiña celebra el Día de la Juventud. Este sábado 24 de septiembre participa de las conferencias motivadoras para jóvenes desde las 9 de la mañana en el Auditorio de la Municipalidad de La Tinguiña con Jimmy Risco y desde TV Perú, Julio Navarro. A las 13 de la tarde, el Campeonato de Skate y exhibición de BMX en el Skate Park de La Tinguiña. Y lo que muchos pedían, el segundo Tinkina Fest con los mejores DJs. Y junto a ellos, DJ, prende la fiesta. DJ Hit, viva la juventud, viva el segundo Tinkina Fest. Este sábado 24, todo el día, La Tinguiña te espera. Carlos Reyes, tu alcalde. El progreso volvió.